Gracias a Mario, un saludo rigantesco para toda la gente linda, bienvenidos domingo en la tarde. Un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente quienes llegan a la sintonía de www.radiocronos.com.co esta tarde, tarde del domingo para que hablemos un poquito. Y bueno, vamos a mirar lo que está diciendo el oráculo para el mundo durante esta semana. Vamos a tener bastantes cosas, vamos a tener una semana muy, 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 muy movida. Y una semana con algunas situaciones que nos van a poner a pensar, nos van a poner a reflexionar. Entramos a la interfase de la noche de luna entre Cuarto Menguante y Novilunio. Próximo 6 de mayo será la noche de luna nueva. Y bueno, vamos a tener una semana bastante complicada con algunas cosas bien interesantes. Comencemos por el mundo. ¿Cómo va a estar el mundo esta semana? Comenzamos por el clima, como siempre el oráculo hablando del clima. Ok, vamos a empezar por casa. Colombia, totalmente sometida a la lluvia, completamente vamos a estar toda la semana con fuertes tormentas eléctricas, situaciones muy delicadas hacia el norte de Colombia. Se presentarán los famosos ríos internos en Barranquilla, fuertes oleajes en el mar Atlántico sobre las costas colombianas y la situación que no va a parar. Demasiada agua. El gobierno debió aprovechar para abrir represas, para conservar agua, para acumular el agua en la lluvia, ya que vamos a tener una sequía hacia el mes de septiembre supremamente impresionante. Pero bueno, eso ya es tema para el futuro. Muchísima lluvia en Colombia. Venezuela totalmente inundada. Ahí se va a presentar el problema en Venezuela. La improvisación, la destrucción y la falta de preparación de muchos países y de muchos ministros del medio ambiente de haber, hombre, haber recogido agua de la lluvia y haberla conservado. Venezuela va a estar totalmente inundada. Desastres en Venezuela. Muchísimos deslaves, igual que en Colombia. El mar Atlántico muy picado sobre el Caribe. Vientos huracanados sobre Cuba, sobre Jamaica, Puerto Rico, Centroamérica. Más hacia arriba. Semana gravísima de tornados para el centro de Estados Unidos, centro sur. Y en Estados Unidos vamos a tener muchísimas noticias de tornados supremamente violentos. Puede que esta semana tengamos un F5. Ojalá no sea así, pero que va a producir destrucción en un lugar muy habitado. Puede llegar algún tipo de ciudad y puede llegar a afectar bastante fuerte. Hacia el resto de los Estados Unidos, fuertes vientos, racha de vientos. Afectarán también un poquito la ciudad de Nueva York. Por este lado, ya Centroamérica, la parte sur de los Estados Unidos y la Florida, pues con una temperatura agradable de primavera entrando a el verano. No así para África. Centro de África estará hirviendo el centro de África. Igual estará en la India, en Bombay y por ahí al ladito. Fuertísimas temperaturas, oleadas de calor. Estaremos rondando los 46 grados centígrados en algunos lugares del mundo. Muy, muy, muy caliente. Totalmente descompensado el clima. Y esto va a generar oleadas de calor que van a afectar profundamente a la gente. Oleadas de calor que pueden llegar a ocurrir también hacia el sur de Europa. Pues sí, la gente que no va a estar esperando que lleguen estas oleadas de calor. Y esto va a generar situaciones muy complicadas. Pero realmente con todo esto, vámonos para el mundo... El mundo de lo que va a pasar en la Tierra. Esta va a ser una semana complicada de movimientos telúricos fuertes. Fuertes terremotos. California, Japón, México. Nuevamente Suramérica. Vamos a estar sintiendo el movimiento de la Tierra. Y probablemente esta semana nos tengamos que enfrentar a una situación muy, muy complicada en el Pacífico. El mundo está mal. La Tierra está supremamente inestable. Y se producen una cantidad de cambios. El Mediterráneo también, bastante congestionado. Puede llegar a temblar en Italia, en Nápoles. O tiembla en Italia o hace irrupción un volcán o algo así raro. Va a pasar. Pero Italia tiene una sombra muy grande. Esta es una situación que puede llegar a ser supremamente complicada. El clima y los terremotos pues van a estar a la orden del día. Hay que tener cuidado en San Francisco, en Los Ángeles y en todo este sector del mundo. Tendremos movimientos telúricos en Colombia. Probablemente en la Mesa de Dos Santos. Bueno, confiemos en que no sea así. Eso por un lado, clima y terremotos. Por el otro lado, vámonos un poquito hacia la parte del espacio. Tendremos aparición de meteoritos, estrellas fugaces. Tendremos un cambio en la policromía del cielo. Voy a invitar a todos los oyentes y a toda la gente que escuche este programa para que por favor tengan lista su cámara de fotografía, su cámara, su teléfono celular. Y tomen una serie de fotografías en los atardeceres y en los amaneceres. Vamos a tener una serie de cosas muy raras en el cielo en los próximos días. Y vamos a tener que mirar y observar algunas situaciones bien, bien curiosas. Las nubes van a cambiar de forma. Simultáneamente con ello, avistamiento del fenómeno ovni masivo en diferentes lugares del mundo se tendrán para la semana que inicia el mes de mayo, que no va a ser nada buena. Y la situación va a ser supremamente caótica en cierta forma. El cielo va a estar muy raro y vamos a sentir oleadas. Otra vez vuelve y juega, otra fulguración solar viene en camino para estos días. Y hacia la noche de novilunio, hacia el fin de semana, movimientos telúricos muy simultáneos y fuertes en diferentes lugares del planeta. Empiezan a pasar una cantidad de cosas y empiezan a pasar otras bastante curiosas. Vámonos para el ámbito político. Argentina sumida en sus problemas de ahí en adelante. Chile que acusará de algún tipo de situación climatológica o de movimiento telúrico también se sentirá sacudida. Problemas serios en Brasil, manifestaciones, salidas de la gente, incomodidad muchísima. Venezuela sigue en las situaciones complicadísimas en Venezuela. Y las declaraciones del presidente Maduro van a llevar a que esto entre en un conflicto muchísimo mayor. Vienen varias cosas complicadas en Venezuela. Bueno, en Venezuela el presidente no se va a ir por ninguna situación revocatoria. Eso se va a ir a una crisis social total. Colombia, la gente preocupadísima en Colombia. Muy mal hecho del Banco de la República. El aumento de la tasa de intereses. Así no funciona la economía. Pero tienen que hacerlo. Infortunadamente, para evitar una catástrofe hay que subir los impuestos. Hay que subir los intereses. Menos ventas, menos comercio, mayor desempleo, mayor inestabilidad, menos servicios. Así que la gente va a estar desesperada el mes de mayo en Colombia. Cuando se den cuenta que el aumento de los intereses de sus créditos bancarios, pues hombre, mucha de la plata que ya se les ha pagado a los bancos, pues ahora el saldo vuelve a aumentar exponencialmente. Entonces toda la práctica que uno pagó, pues quedó en nada. Ahí está la situación para Colombia. Y no me voy a meter a hablar de este país. Porque las cosas, las cosas simplemente van a no gustarnos demasiado. Fuera de eso, mañana hay un aumento en el precio de la gasolina. Ironías de la vida. Entonces, todo esto va a llevar indudablemente a una incomodidad social. Bien, Centroamérica, más o menos. Ahí hay un problema con Nicaragua, Managua, Salvador, Honduras. Hay una serie de sombras, de conflictos. Parece que un accidente aéreo sobre este sector puede llegar a causar una serie de incomodidades diplomáticas. Para los Estados Unidos, las equivocaciones del presidente Barack Obama no paran. Van a seguir las situaciones de conflicto. Situación gravísima para el candidato Donald Trump. Para esta semana que entra, ojalá no vaya a pasar nada grave. La situación se complica un poco en los Estados Unidos. Y bueno, por el otro lado, Estados Unidos, pues logra un avance científico que será muy importante para todo el mundo. Y comenzará a tener algún tipo de influencia bien interesante. Por el lado de Europa, la situación en España que puede tomar un viraje severo y de una serie de cambios que no le va a gustar a los españoles. Casi nunca pasa así. El gobierno es el que manda. Y en España la situación se va a complicar algo. Pero en España va a empezar a suceder lo que está sucediendo en Francia. Comienzan estas chispas de incomodidad social, de fastidio social, de salidas, de ataques. Bueno, la gente empieza a paliar contra los malos gobiernos. África totalmente incendiada. África muchísimo calor. La India con muchísimo calor. En Tokio muchísimas ventiscas, vientos y probable terremoto para esta zona del mundo. Y bueno, para Rusia, pues se inicia una primavera. Y una situación que tiene que ver con algunas cosas del polo. Pero van a pasar. Bien, así más o menos a vuelo de pájaro está la situación de Rusia. Nepal es un sitio donde está la Everex. Vamos a tener información de esto y siguen las sombras del oráculo sobre este sector del mundo. Nos aproximamos a una serie de cambios bastante fuertes y de bastante alteración. Y la ciencia, pues, obviamente trata de dar explicaciones más o menos. Un poquito salida de contexto. Así está el mundo. Acontecimientos importantes para esta semana. Dice el oráculo, una toma con rehenes otra vez volverá a ocurrir. Esta situación que va a seguir, un ataque terrorista en una ciudad importante, va a generar caos. Y la situación algo complicada hacia la mitad de semana. Van a seguir, el oráculo dice, balaceras o estos francotiradores que atacan universidades, que atacan centros comerciales. Van a seguir esto continuando de forma exponencial. Una alerta de algún tipo de ataque químico de esta situación con material biológico. Vamos a tener esta semana. Por el otro lado, la economía del mundo. La economía del mundo va a estar supremamente inestable. Esperando las informaciones de los Estados Unidos, el manejo del dólar va a ser un caos completo. La economía del mundo va a estar muy tenaz. Muchísima gente que se dedica a la compra-venta de divisas por internet, pues esta semana deben utilizar con muchísima lógica la sabiduría. Porque muchísima gente va a perder su plata. Van a cambiar completamente las cosas. La economía del mundo. Bien. Muere un artista importante. Una artista importante. Comienza una serie de sucesos y se desencadenan otros bien raros. Un fabuloso escándalo. Se va a presentar con un artista también. No muere, sino va a ser un escándalo gravísimo. Aquí en Colombia va a haber un despelote de chismes, de cuentos, de enredos, de cosas turbias. Va a ser una cosa así, medio incómoda. Otra vez vienen a salir los cuentos. Y en Colombia va a pasar algo que va a poner en duda toda la política que hemos llevado hasta ahora. Y que se va a tratar de defender una situación, pero la gente se va a dar cuenta que eso no es así. Muere una persona importante de los medios políticos en el mundo. Van a existir bastantes lutos esta semana. También la muerte de un periodista en los Estados Unidos en último momento. Ese periodista tiene algo que ver con Colombia. Pero, bueno, el oráculo no lo define. Bien, así comenzamos este domingo. Tarde del domingo. Tarde para hablar un poquito de estos temas. Miremos el oráculo que dicen los signos del Zodíaco para la una semana, que será bastante complicada. Y que tendrá muchísimos, pero muchísimos bemoles y muchísimas cosas para cambiar. Hay que tener un poquito de cuidado. Noche de novilunio se pueden presentar situaciones muy complicadas de cambios inesperados. El estado mental estará depresivo, bastante irritado. La situación se va a presentar con muchísimo cansancio y una especie de incertidumbre al quinto mes del año. Que iniciamos el día de hoy. Y todo puede comenzar a tener una serie de transformaciones. Va a llegar unas tormentas muy violentas. Así que hay que estar atentos en Medellín. En toda la parte del norte del país. Veado con eso. Mañana la invitación para todo el mundo. Mañana lunes, nueve en punto de la mañana. Comienza el ritual del Beltane. El ritual de la iniciación de la magia. Esta es la invitación para todo el mundo en cualquier lugar. Mañana en todas las sedes de Wicca. Viene el ritual mágico de la iniciación con los cuatro elementos. Con el mundo mágico. Y bueno, para toda la gente que va a comenzar a ingresar a ese poder maravilloso de la vida. Le tengo una noticia personal. La voy a dar mañana a las 7.30 de la mañana. Llega un nuevo libro a Wicca. Y llega un poder que le va a encantar a todo el mundo. Esto es una mini edición. Pero eso se lo cuento mañana por la mañana. La invitación para todo el mundo. Mañana ritual mágico del Beltane. En Venecia, calle 45. Restrepo, calle 85. En la ciudad de Cali. En la ciudad de Medellín. Y en Nueva York con Doña Franci. Para toda la gente en la ciudad de Medellín. Estamos buscando una niña que quiera trabajar con nosotros. Atendiendo la sede de Medellín. Que por favor se comunique con carácter urgente a Wicca. Bien sea Medellín o Bogotá. Y en Bogotá seguimos recibiendo hojas de vida. Necesitamos una persona de comunicación social. Mujer. Me llaman muchos señores hojas de vida. Pero necesitamos una voz femenina. En Radio Cronos. Para que por favor lleve su hoja de vida. Vamos a entrar con el mundo del oráculo. Mario. Vámonos con el mundo del oráculo. Lo que dice para esta semana. Para cada signo. Así que bueno. Aquí estamos con todos los oyentes. Tarde del domingo. Tarde para pasarla muy bien. En compañía de www.radiocronos.com.co Radio Cronos. Toca el alma. Aries. Semana un poquitico complicada para nativos de Aries. Noche de Novilunio. Quinto mes del año. No le va a favorecer. Pero ni poquito los nativos de Aries. Una semana muy complicada. Con muchísimo dolor de cabeza. Mucha migraña. Muchísimo cansancio. Algo de malestar emocional. Más emocional que físico. Con una serie de pensamientos como encontrados. De reflexión. De replanteamiento. De análisis. Y cuidado con las amistades nativos de Aries. Sus amigos van a recurrir en busca de ayuda. Y Aries tiene un feeling para ello. Muy, 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 muy especial. Me puede prestar. Me puede dar. Me puede ayudar. No se va a dejar manipular. No vaya a caer en el juego. De el chataje emocional. Pilas con esos nativos de Aries. Temperamento un poquitín depresivo. No tan irritable. No tan hacia la agresividad. Sino más bien como hacia estar opacados. Y algo perdidos. Pero ya pasará nativos de Aries. El mes de mayo nunca es bueno para ustedes. Así que váyase preparando. Económicamente estable con tendencia a la alza, alza, alza. Nativo de Aries. Su gran capacidad de trabajo. Su gran capacidad de análisis. Su fuerza interior. El poder de liderazgo que usted maneja. Y ese arrastre que tiene de empuje. Le ayuda para que esta sea una excelente semana en cuanto a la economía se refiere. Sepa administrar sus finanzas. Trate de ir un paso adelante. Trate por todos los medios de mirar objetivamente hacia el futuro. Llegan unas muy buenas oportunidades a nivel económico. Y esto le brinda beneficio. A nivel afectivo nativo de Aries. Una semana de celos. Una semana de discusiones. De bobadas físicas bobadas. Alguna especie de rechazo. De aquello Aries quiere todos los días. A toda hora. A cada momento y a cada minuto. Falta ver si su pareja pues aprueba. Pero va a ser una semana más bien complicada. Y algo parca dentro de ese tema. Así que nativo de Aries. Dedíquese. Usted es una persona. Tanto hombre como mujer. Muy detallista. Trate por todos los medios de halagar a su pareja. Y bueno. Maneje las cosas con mucha calma y sabiduría. Una persona nueva. Va a llegar a su vida de la forma más extraña que usted imagine. Tenga cuidado con las aventuras amorosas. Y las con eso. Vulcano. Cambia un poquitico las cosas para los nativos de Vulcano. Que reciben de Aries y de Tauro. Muchísima fuerza. Nativos de Vulcano. Una semana de ansiedad más que otra cosa. De algo de preocupación. Algo de inestabilidad. De pronto todo este clima. La noche de Novilunio. Y toda esta temporada va a ser bastante opresiva para usted cuando tiene muchísimo que hacer. Reorganícese. Por favor. Trate de replantear las cosas de una manera objetiva. Y siga luchando. No se venza. Quítese ese pensamiento perdedor que puede llegar a sentir en momentos dados de su vida. Preocupación por problemas en el de índole familiar. Se presentarán esta semana para los nativos de Vulcano. Y la situación con alguien cercano, vecino, vecina o algún conocido. Más de malos entendidos. No le dé importancia ni trascendencia a este tipo de cosas. Por favor no haga reclamos. Vulcano. Usted puede hacer reclamos y se le puede ir las cosas de las manos. Llegando a ser supremamente explosivo e hiriente. Maneer la situación con un poquito de calma. Y bueno. Trate de calmarse. Económicamente estable con tendencia a la alza. Bien para los nativos de Vulcano. Siguen un arrastre de muy buena energía. Vienen buenas cosas de inversiones. Si va a comprar. Hágalo. Es un buen momento. Con tal de que sea finca raíz. No carros. Los carros se deprecian todos los días. Es mejor invertir en finca raíz. O en oro. O en plata. Dólares tampoco. Pero va a ser una semana económica más o menos agradable para ustedes. Afectivamente hablando. Nativos de Vulcano. Mucha pasión. Mucha locura. Mucho fuego. Mucha energía. Bueno. Al igual que la para aries. Dependerá muchísimo. Si su pareja está de acuerdo. En esta temporada. De una semana muy depresiva. Una semana de. Ay. Como muy pesado el mundo. Pues bien. Tauro. Feliz cumpleaños para los nativos de ese signo del Zodíaco. Una semana. Muy airada. Nativos de Tauro. Están muy verticales. Muy psicorrígidos. Muy cuadriculados. Esta semana. La tolerancia a los taurinos. Es tolerancia cero. Van a crear problemas. Situaciones y conflictos. Donde no hay. Por cualquier bobada. Tauro está supremamente sensible. Sensitivo. Cualquier cosa. Lo altera. Cualquier situación. Lo indispone. Si algo no le gusta. Se enfrenta. Va a ser una semana. Para que usted maneje un poquito su temperamento. Aunque. Esto está muy bien canalizado. En lo que usted realiza. Los cambios que está pensando hacer. Son benéficos para su vida. Así que aprovecha la temporada. Y construyalos. Durante este mes. Se presentarán situaciones benéficas. Y esta será una semana magnífica. Para un nativo de Tauro. Si sabe canalizar. Su gran dosis de energía. Va a recuperar muchísimo tiempo perdido. Y va a también tener muchísimas muy buenas noticias. No solamente por su cumpleaños. Sino por el entorno en el cual se desenvuelve. Económicamente. Una excelente semana para ustedes. Con un avance. Con crecimiento. Con unos buenos negocios. Con un reconocimiento económico. Posiblemente alzas en sus sueldos. Si usted es empleado. Si es una persona que trabaja independiente. Como es la gran mayoría de Taurus. Va a lograr estabilizarse muchísimo. Afectivamente hablando. Pues ya sabe. El pasado vuelve a su vida. A muchas personas del ayer. Que le están llamando a decirle. Feliz cumpleaños. Hola. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin saber de ti. Y cómo me gustaría volver a verte. No. No importa. Que estés comprometida. Nada que ver. Solamente es un café. Ajá. La famosa diplomacia. Pila nativos de Tauro. No vaya a dañar su buena relación. Involucrándose en cosas que no fueron la primera vez. Y no van a servir la segunda. De recuerdo. No se olvide de la frase. Las segundas partes nunca han sido buenas. Nativos de Apus. Muchisísima energía reciben los nativos de este signo del Zodiaco en la noche de Noviluni. Donde rige no solamente la tierra de Tauros, sino el fuego de la luna. Ese poder para ustedes que es descomunar y que les hace tomar decisiones y les hace salir con una velocidad tremenda. De hecho, muy poca gente les alcanza el paso a ustedes, nativos de Apus. Ese acelere constante con el cual usted maneja su vida y con el cual empuja y sigue y va y sube y baja. Venga. Usted nunca se cansa. Parece que hubiese sido el signo del Zodiaco que nació con esteroides. Apus. Siga como va, sin dejarse vencer. No le dé trascendencia a los problemas tontos que aparecen con relaciones de amistad o relaciones laborales. No se desgaste en temas que no importan. No se deje arrastrar a la causa de otro. Simplemente ignore. Y que le digan lo que digan. Usted no debe vivir de los que dirán. Usted brilla por sí solo, por sí sola. Nativos de Apus, por algo es el ave del paraíso. Así que no le pare bolas. Y le recuerdo que entre más envidia le tengan, eso quiere decir que lo que está haciendo está bien hecho. Económicamente, muy estable, nativos de Apus. No sube, no baja, se mantiene. Pero ustedes saben que viene una buena racha a nivel económico para su vida. Se presentarán algún tipo de situaciones o algún tipo de deudas que usted ha dejado pasar. Trate por todos los medios de arreglar ese problema antes de que se empeore. Sí, maneje eso. No caiga en el juego de que mejor yo no pago, mejor yo he evado. No lo vaya a hacer. No vaya a complicarse la vida. Afectivamente hablando, una semana muy tranquila, muy relajada. Para quienes tienen pareja, no se perciben o no se prevén cambios, dice el oráculo. Y las personas que están solas de Apus, dedíquese al gimnasio. Eso le ayuda a regular un poquito la energía para evitar tener pensamientos de los otros. Géminis. Dinámica la semana para los nativos de este signo del Zoyaco. Una semana bien acelerada, bien interesante para los geminianos. Con algunas sorpresas, con algún bienestar, con algunos deseos de traslado, de cambios. Va a ser una semana realmente cómoda para los nativos de Géminis. Que se encuentran viviendo un momento y atravesando por un instante estable de su vida. Si sabe manejar esta energía durante esta semana y más hacia el día jueves o viernes. Se encontrará con personas lejanas que le van a aportar una serie de beneficios. Probablemente nuevos trabajos para los nativos de este signo del Zoyaco. O una, un ofrecimiento que puede llegar a ser bien interesante si lo evalúa con cuidado. No vaya a tomar decisiones a priori. Piense las cosas con cabeza fría. Piense las cosas con calma. Y tenga un poquito de prudencia y tolerancia en el entorno de su hogar. Para algún grupo de los nativos de Géminis. Una despedida se presentará de alguien querido. Que causará un vacío enorme. Económicamente estable. Géminis sube muy despacio durante todo el año. No tiene grandes picos de cambio. Géminis va con paso seguro. Pero subiendo suavemente. Pero seguro. Así que va a ser una semana económicamente estable. Sin grandes limitaciones. Pero si va a quedar algo para ahorrar. Y prefiero que invierta. Más que ahorre. La plata en el banco no produce nada ni intereses. Porque lo poquito que pagan de intereses se lo comen en el manejo de la cuenta. Entonces no le queda nada. Mejor invierta. Vuelva a ser negociante. Usted tiene vena para eso. Afectivamente hablando. Fluye el amor por los poros de los nativos de Géminis. Que andan en una época así muy ardiente. En mucha pasión. De mucho wow. De mucha ah. Pues disfrútenlo. Pues si esta es una temporada interesantísima. Pues no se vaya a inhibir. No se reprima. Trate por todos los medios de gozarse un poquito todo ese cuento. Recuerde. Siempre es mejor uno más que uno menos. Bueno. En todo. Pues me imagino. Pues no voy a malinterpretar mis palabras. Nativos de dragón. Fuego. Fuego de la luna. Después de todo lo que va a pasar esta semana. De fuegos. De volcanes. De sacudidas de la tierra. De cambios climáticos severos. Nada. Pues los nativos del dragón. Tendrán un poquito de esa hiperdosis de energía cósmica. Que les ayuda a cantidades alarmantes. Ustedes empiezan a entrar en un buen momento de su vida. En una mutación bien interesante. Draco maneja unos niveles de energía. Que están canalizados. Hacia ese avance. Con muchísima conciencia. Y con muchísima visión. No se debilite su carácter. Exíjase. No se vaya a vencer. No se vaya a devolver. No se vaya a arrepentir. Así que póngale más ganas. Atraviesa por un excelente momento nativo del dragón. No se desgaste. En una cantidad de cosas que no valen la pena. Recuerde que usted tiene una tendencia a la soledad. Tiene una tendencia a la necesidad de aislarse. Entonces que ese aislamiento le sirva como un motor dinámico para su mente. Para que mueva todo su cuerpo. Mueva todo su espíritu. Le recomiendo a los nativos del dragón. Haga deporte. Entre a un gimnasio. Trate de hacer ejercicio. Cuídese de la obedecidad. No vaya a aumentar de peso. Aliméntese muy bien. Aunque puede tener problemas digestivos durante esta semana. Manele las cosas con muchísima calma. Económicamente estable. Con tendencia a la alza. Llega a platica. Afectivamente hablando. Discusiones en el ámbito familiar se presentarán para los dragones. Cuñados, cuñadas, suegros. Un ambiente un poquito hostil para quienes tienen este tipo de relación compartida. Trate de manejar las cosas. Trate de no prestarle atención a los comentarios. Trate por todos los medios de ser muy neutral. A veces las parejas le venden ideas a las parejas. Llega la esposa. Si el esposo es que mi papá está mal. Es que en la casa no hay plata. Es que la situación de mami está preocupante. Mi hermanita no trabaja. Entonces el dragón todo buena gente. No, pues ven, miremos qué podemos hacer. Y miremos cómo organizamos. Ahí es cuando empiezan los problemas de que mi prima quiere venir a vivir con nosotros. O mi primo quiere venir a vivir con nosotros. O mi sobrina. Nada, nativos de dragón. Suegros, cuñados, primos, primitas, tías. Y todo este grupo familiar. Ni se le ocurra eso. Es que a veces ni de visita. Es mejor que cada cual allá por su ladito arregle su problema. No se va a poner a involucrarse en situaciones que no le competen. El que va a terminar con problemas va a ser usted. Conste que se lo dijo el oráculo. No es que dentro de unos días llegue alguien de Draco. Ay, yo, mi hijita, es que llegó mi cuñada a vivir a la casa. Y esa niña no hace nada. Y ya no sé cómo decirle vayas. A mí me da pena con mi esposa. ¿Para qué se incomoda? Desde el principio diga no. Le conviene. Si así digan que uno es egoísta y que uno es mala gente. Que cómo dice eso. Que pobrecita a las personas. No, lo que pasa es que la gente no sabe. Después de que alguien se le acomodó en la casa. Empieza a sufrir. Y como le digo, me da pena. Y qué van a decir. Ay, qué vergüenza. Pero es que es tan desordenadita. Es tan cochina. Es que es tan vago. No hace nada. Es un mantenido. Bueno. Cáncer. Sigue la mutación de los nativos de cáncer. Una semana de novilunio. Algo de depresión. Algo de encierro. Algo de... Como de meditación. Como perdidos. Allá en un limbo estarán los nativos de cáncer esta semana. Construyendo y maquinando una cantidad de sueños y de ilusiones en su pensamiento. Una semana un poquito complicada. Ya que tiene usted que enfrentar algunos temas muy importantes. Y por favor. Por favor. Cumpla con la tarea que se ha impuesto. No importa que le toque trasnocharse. No acumule trabajo. No deje cosas pendientes. No deje tareas inconclusas. Ya que esto se le puede convertir en un verdadero martirio. Sea muy, muy consecuente. Y exíjase un poquito más en cualquier labor que usted ejecute. Sigue creciendo nativos de cáncer. Su paso es más lento. Tiene una visión diferente. Pero allá va avanzando. En este momento que se encuentra en una mutación bien interesante. Continúe tranquilos. Tranquilas. No hay un afán. No hay una carrera contra el rock. Contra nadie. Pues siga en ese avance progresivo. Económicamente estable. No sube. No baja los nativos de cáncer. Para esta semana de novilunio. Ya cuando llegue cuarto creciente. Llegará la marea. Que los hace ascender. Afectivamente hablando. Un poquito fría. La relación de los nativos de este signo del zodiaco. Algo más bien de. Bueno. Como de. Como de ternura. Pero no es ternura. Más bien como compañía. Como simplemente. Bueno. Aquí vamos caminando. Y hay muchas cosas que hacer. Y hay que organizar. Nativo de cáncer. Una sugerencia. Compre vajilla para la casa. Vendrán invitados. Que usted no espera. Dice el oráculo. Lira. Muy parecida a la semana de los nativos de Lira. Lira es un signo que recibe el influjo de cáncer. Y recibe el poder de Leo. Pero como Leo está totalmente deprimido esta semana. Qué pena con los nativos de Leo. Me odian. Yo los amo. No hago nada diferente interpretar el oráculo. Por eso a veces pasan cosas. Ocurre que los nativos de Lira van a estar por un lado. Como con un deseo de aislamiento. Por otro lado. Como una explosión. Por el otro lado. Con una cantidad de confusiones. Lira es el signo del Zodíaco. Que tiene más complicaciones para armonizarse. Primero porque no se puede estar quieto. Segundo porque tiene una hiper energía. Tercero porque recibe esa meticulosidad de cáncer. Con la explosión de los Leo. Es un complique allí. Será una semana para los nativos de Lira. De dolores de cabeza. Se le va a perder algo que es valioso. Cuidado que no sea el celular. Con esas fotografías que usted tiene por allá guardadas. Pilas con eso. No es que vaya a llegar por ahí el jueves o el viernes. Ay. Y el celular. Venga donde dejé el celular. Es que no me acuerdo dónde fue que lo dejé. En alguna parte está el celular. Y ahora qué hago. Y las fotografías que tengo ahí. No, no, no. Qué va a pasar. Y el celular. Y lo que no se ha dado cuenta. Es que lo tiene allá al lado del asiento. Cálmese. Relájese. No se perdió. Lira. Póngale mucho cuidado esta semana. Todo lo que tienen que hacer. Sea muy prudente. Y muy cauteloso. Económicamente estable. Con tendencia a la alza. Bien para la semana. Pero nativos de Lira. Viene una muy buena temporada. Que comienza a partir de este momento. Y efectivamente hablando. Muchísima locura. Nada de pasión. Locura. Venga. Venga. A todo el mundo le quedó gustando el cuentico del cuarto del placer. Dice el oráculo. Por aquello a las 50 sombras de Grey que hablábamos en la semana anterior. Bueno. Después seguiremos hablando del tema. Mucha gente quedó como. Un saludo por allá. Para todo el mundo. Leo. Semana un poquito complicada. Semana un poquito. No. Un pocaso. Complicada por los nativos de Leo. Mire. En este momento los leones y las leonas están cero. Están con una energía súper bajititica. Están de un geniecito. Que solo se lo aguantan ellos y ellas. Están súper irritables. Se parecen a mi zomba. ¿Sabe quién era mi zomba? Mi zomba era una caricatura. De alguien que se le decía que era el intocable. Vivía en la selva. Así están los nativos de Leo. Durante esta semana le puedo casi que garantizar para la prueba un botón. ¿Por qué me mira mal? ¿Por qué me mira mal? Mire. Ahí nomás está demostrando que mis palabras son ciertas. Ah. Le robé una sonrisa. El nativo de Leo está supremamente acumulado de energía. Eso suele pasar. Días de lluvia la semana pasada. Un ambiente medio. Ay. El quinto mes no es que le guste a los nativos. Ni a los de Leo. A los de Aries. Ni a los Leo. Ni a los Sagitario. Les gusta el quinto mes del año. Pero ni poquito. O sea. Hay como una lucha. Y toda extraña de sensaciones. Su temperamento bastante inquietante. Y bastante incómodo. Puede llegar a afectar su buen juicio. A nativos de Leo. Generándole una serie de problemas o de conflictos. Que a la postre se convertirán en situaciones más complicadas. Leo. Su estado depresivo. Le puede llevar a tomar decisiones equivocadas. E impulsivas. Impulsivas. Y de momento. No vaya a renunciar cuando usted esté mal. Por favor. Mire. Si usted tiene problemas con su pareja. Renuncio al trabajo. ¿Qué diablos tiene que ver el trabajo con su pareja? No se debe llevar por ese tipo de motivaciones. Que no valen la pena. No vaya a tomar decisiones. Sin que realmente tenga una conciencia de lo que va a hacer. Le recuerdo nativo de Leo. Usted se dispara de una forma impulsiva. No piensa. Y después cae en cuenta de lo que hizo. Así que cálmese. Contrólese. Tome aire. Relájese. Y trate de estar solo y sola. Los que tengan parejas nativos de Leo. No importa el signo del Zodíaco que usted sea. Y si su pareja es Leo. Pero hágase a un ladito así. Como con disimulo. Y déles un poquito de espacio a la soledad. Económicamente estable. No sube. No baja. Nativos de Leo. Más estrechos. Que de ascenso. Les llega la quincenita. Pero esta quincena estaba ya más empeñada. Ya llegará el momento. Con calma. Tranquilos. Porque ustedes son del sol. Y son hiper mega sensibles. Y los afecta mucho el cambio de clima. Afectivamente hablando. Afectivamente hablando. Afectivamente hablando. Nativo de Leo. No se desquite con su pareja. Suele pasar normalmente. Bueno. Astreo. Semana muy complicada para los nativos de este signo del Zodíaco. Los nativos de Astreo manejan los niveles de emociones. Donde sus sentimientos esta semana están complicadísimos. Parecen un crucigrama entre japonés y chino. Bastante difícil de realizar. Los nativos de Astreo no saben para dónde coger. Hoy por la mañana quiere una cosa. Mediodía quiere otra. Por la noche hace otra. Amigo mío. Se le complicó. La semana los nativos de Astreo. Está recibiendo un cúmulo de fuerzas y un cúmulo de energías. Que le está produciendo alteraciones. Maneje las cosas con muchísima calma. No se involucre en más problemas nativos de Astreo. Por favor. Pare. Deténgase. Esta semana. Mire cuántas cosas tiene amontonadas en este instante. Mire cuántos compromisos tiene. Mire cómo está manejando las situaciones. Por favor. Reaccione. Usted es un huracán y si se descontrola. Va a terminar con todo. Económicamente estable. Con tendencia a la alza. Eso es hacerle un mal. A los nativos de Astreo. Que les vaya bien económicamente esta semana. Porque eso es generarle más situaciones de conflicto. Más situaciones de problema. Y más cosas en su cabeza. Afectivamente hablando. El oráculo le manda a decir. Que solo usted puede tomar decisiones. Usted allá. En el silencio. Con su corazoncito. Sabrá a qué hace referencia el oráculo. Usted es el único. La única. Que puede decidir. Lo que realmente. Quiere. O no quiere. Virgo. Nativos de Virgo. Esta es una semana noche de novilunio. Inicio del quinto mes del año. Temporada de lluvia. Están cansados. Hiperquinéticos. Con una actitud de muy, muy radical. Muy poca tolerancia. Elemento tierra. Muy parecido a los nativos de Tauro. Los afecta a ustedes también. Será una semana sin grandes cambios. Los nativos de Virgo. Estarán muy parcos. Si usted quiere. Pruébelo. Vaya esta semana y cuéntale un cuento bien chistoso. Los nativos de Virgo. Y se pone uno a ser de payaso. Y hace el ridículo. Y luego ya cambia de voz. Y trata de imitar a alguien. Y se inventa un cuento. O dice un cuento. Que a otra persona le puede dar muchísima risa. ¿Y qué hace el nativo de Virgo? Simplemente lo va a voltear a mirar. Agacha la cabeza. Y lo va a mirar así. Como por encima de las gafas. Con esa mirada que le dice. Qué tonto. Así. Con un seño totalmente sin emociones. Uno espera que se dibuje la sonrisa. Hágale cosquillas. Miren y con lo que digo. Los nativos de Virgo. Si acaso se inmutan. Otra vez con ese cuento. Apague eso. No me interesa escuchar a ese tipo. Ya hay nativos de Virgo. No hay ningún problema. Pero van a tener una semana bastante agradable. Siempre y cuando trate de controlar un poquito su genio. Nativo de Virgo. Ustedes son los que hacen que este mundo funcione el derecho. Si no fuera por ustedes. Pues las cosas estarían desbarajustadas. Así que su temperamento, aunque es bastante fuerte. Sirve como disciplina. Económicamente estables. No más. No suben, no bajan. Afectivamente hablando. Sí, claro. Del té, el café, la charla con su pareja. Y bueno. Arrunches. Así solamente arrunches de lejitos. El nativo de Virgo estará esta semana completamente enfrascado en su mundo. Y ya, Virgo, pásenla bien. No es sino por cuatro días. Cuando ya termine la noche de novilunio. Y empiece a cambiar. Y llegue la noche de cuarto creciente. Usted volverá a ser la persona amable de siempre. Y bueno. Sonreída. Nativos de la diosa Az. Cambian un poquito las cosas para los nativos de la diosa Az. Un poquito de temperamento fuerte. Pero con muchas amistades. Con muchas ganas de hablar. Y con muchas interacciones. Reunión de amigos o de amigas. Se presentará durante esta semana para los nativos de este signo del Zodiaco. En esta reunión de amigos o de amigas. Se pueden presentar romances inesperados. Aventuras afectivas. O una situación bastante curiosa de su vida. Tendrá un contacto con el mundo de lo paranormal. Eso es una sombra grandísima. Recuerden que ustedes son del mundo de la magia. Tendrá esta semana algo de ese mundo paranormal en su vida. Llegará algo de mucha sabiduría. Económicamente estable. No sube. No baja. Nativos de Az. Afectivamente hablando. Entre la mitad. Unos días mucha pasión. Mucha locura. Mucho frenesí. Y otros días muchísima frialdad. Pero no le pare bolas. Usted puede. Donde quiera estar. Vivir al máximo. Mañana una invitación para todo el mundo. El ritual del Beltane. Le recuerdo la mejor fecha. Próximo 6 de mayo. Noche de Novilunio. Invitación para todo el mundo. Mañana Wicca. A partir de las 9 de la mañana. No se ven a quedar sin el ritual del Beltane. Mire. Esto se lo recomiendo. Como ningún ritual de todo el año. Tiene el poder de la iniciación. Está el ritual mágico. La iniciación espectacular. Los invito a todos los oyentes. Mañana a partir de las 9 en punto de la mañana. En todas las sedes. En la ciudad de Cali. En la ciudad de Medellín. En Venecia con Chispita. En la calle 45 con Junior. En el barrio Restrepo con Johanna. En la calle 85 con Michael. Seguimos recibiendo hojas de vida. Por favor. En la calle 85. En la ciudad de Medellín. Con Diana. En Cali. Con Bernardita. Abrazos Bernardita en Cali. Y un saludo para Doña Francia. En la ciudad de New York. También para la gente que quiera. Mañana. A partir de las 9 de la mañana. Cuando iniciamos un lunes espectacular. Y una semana mágica. Y tal como lo dijo el oráculo. Una serie de situaciones que se presentarán. A las cuales hay que estar atentos. Y hay que estar pendientes. Los cambios llegan. Pero si uno está preparado. Pues muchísimo mejor. Sigue Estados Unidos. Con una bandera negra. Un intento. Una amenaza. Se presentará esta semana. Sigue diciendo el oráculo. Así entre líneas. Mario. Vámonos para el break. Ya regresamos. Gracias a Mario. Muy amable señor. Retornamos en la escuela de la magia. La invitación para todo el mundo. Mañana. Wicca la escuela. A partir de las 9 de la mañana. En todas las sedes. El ritual mágico. Del Beltane. Se van a presentar muchísimas situaciones. Muchas cosas. Hay una situación aquí en Colombia. Que va a ser bastante incómoda. Parece que hay algo que se va a salir de las manos. Y bueno. Ya se dará cuenta. De pronto hay algunas personas. Que pueden llegar a fallecer. O un ataque así. De disparos. Y de todo esto. Bien. Para todo el mundo. El próximo martes. Quienes quieran consultas conmigo. Por favor. Se comunican al 616-7830. Para martes y miércoles. En la noche. En la tarde. Perdón. Con Junior. El oráculo de la noche. Hay que comenzar muy bien. Este quinto mes. Es un mes muy. Pero muy complicado. Va a ser un mes. Supremamente difícil. Va a ser un mes. De muchísima situación económica. Muy apretado. Y bueno. Va a ser un mes. Una cantidad de cosas. Que la gente va a estar un poquitico aburrida. Lluvia. Muchísima lluvia. Que más o menos estará hasta el 18 o 20 de mayo. Luego comenzará a disolverse. Para que entremos a unas fuertes temperaturas. Que llegarán sin avisar. Y hay que tener muchísimo aprudencia. Muchísimo cuidado con todo esto. Lástima que no se aprovechó. Para haber. Bueno. Haber recogido agua de la lluvia. Haber ido un paso adelante. A ver. Nada se saca con que los embalses se llenen. Si posteriormente. Pues todo esto. Se va a secar. En cambio. El plan B. Llega un libro súper especial. Le cuento mañana. Por la mañana. A las siete y media de la mañana. Vienen varias cosas. Para esta semana. En el mundo mágico. Atentos todos los oyentes. Entramos al verano. Y una invitación. Para toda la gente. En todo el mundo. Quiero pedirle un favor. A todos los oyentes. Nos faltan 2.300 suscriptores. Para llegar a 100.000 suscriptores. En nuestro canal de YouTube. Pues a la gente que nos quiera colaborar. Solamente tiene que decir. Yo me suscribo. Y se suscribe al canal de YouTube. Para que lleguemos a 100.000. Sí señor. Muchísimas gracias a Mario. Muchísimas gracias a toda la gente. Que nos apoya. A toda la gente. Que hace de Radio Kronos. Una emisora. Que empieza. A ser escuchada. En todo el mundo. Pues muchas gracias. A toda la gente. Continuamos con el oráculo. Continuamos con los temas. ¿De qué dice. La luna. Para esta semana. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El destino no está escrito. Todos los futuros son cambiables. Todos los futuros son probables. Pero depende de cada uno. Depende de cada cual. Cuál es el futuro que elija. El oráculo da una indicación generalizada. Usted puede mirar a través de su vida. Qué le sirve. Qué no le sirve. Qué sucede. Qué no sucede. Tarde del domingo. En www.radiocronos.com.co Libra. Una semana para los nativos de Libra. Bien. Pero bien interesante. Por un lado. Muchísimos planes. Muchísimos proyectos. Muchas cosas nuevas. Pero una situación de limitación. Es la cosa más tenaz. A ver Libra. Para que todo fluya. Hay que dar. Entonces de pronto. Los nativos de este signo del Zodiac. Esta semana. Estarán muy. Pero muy medidos. En todas las cosas. No tengo plata. No voy a gastar. No puedo. Esto sale muy caro. No me sirve. No me funciona. Mejor mandemos a arreglar. Nada. Nativo de Libra. Si algo hay que cambiarlo. Cámbielo. Deje un poquito esa. Bueno. No es precisamente tacañería. Más bien. Más bien. Esas limitaciones. Las situaciones que usted se impone. Esta semana hay que hacer muchísimos cambios. Ya se dará cuenta. Algunas situaciones. Pues van a pasar allá. Donde usted habita o trabaja. El asunto es que le va a tocar hacer cambios. Gústele o no le guste. Y bueno. Muy buena temporada. Para hacer inversión. En nativos de Libra. Llega una temporada benéfica. Para ustedes. Hay que aprovecharla al máximo. El quinto mes del año. Le funciona muy bien. Así que. Aproveche. Este comienzo. De mes. Que le va a ayudar cantidades. Económicamente estable. Con tendencia a la alza. Pero con muchos gastos. Así que nativos de este signo del Zodíaco. Saquen los ahorros. Porque le va a tocar recurrir a ellos. No le ponga tiza a la vida. No le ponga muchísimo color a la situación. Ya vendrán épocas mejores. Así que. Aproveche. Al máximo. Si puede invertir. Hágalo. Efectivamente. Hablando muy planas. Las relaciones pareja. De los nativos de este signo del Zodíaco. Planas son planas. Aquí no hay. De aquello. Nada. Esta semana. Menos. Con el frío. El arruchis a duras penas. Estoy cansado. Estoy cansada. Me duele la cabeza. Y bueno. Una semana. Muy melcochuda. Para lo Libra. Pero va a ser una buena semana. En muchas áreas. Pegaso. Temperamento muy fuerte. Para la nativos de Pegaso. Problemas en el ambiente familiar. Problemas domésticos. Problemas con niños. Bueno. Jóvenes. Parece que quienes son papás. Tendrán que enfrentar situaciones bastante complicadas. Durante la semana. En el ambiente doméstico. Situaciones algo conflictivas. Para los nativos de Pegaso. Fuera de ello. Tendrán que tomar algún tipo de decisiones. De último momento. Y hacer algún tipo de enfrentamiento. Sea cauto con ellos. Y va a ser reclamos. Evite irse a la soberbia. Y de pronto llegar a los extremos. Ni los pocillos. Ni nada de la casa. Tiene la culpa. Y por favor. Nativos de Pegaso. Deje de jugar al policía. Y al fiscal. De estar por ahí escudriñando. Donde no debe. No debe ser así. Las cosas. Siempre hay que respetar. La intimidad de los demás. Pilas nativos de Pegaso. Con este tema. Ya que usted puede entrar. A generarse una serie de videos. Por mal interpretar las cosas. Si de pronto usted encuentra en el teléfono. De la otra persona. Un hombre. María José. O José María. Como identifica que es un hombre. O es una mujer. Entonces su mente. Le puede jugar una mala pasada. De interpretación. Nativo de Pegaso. No se haga videos esta semana. Que para usted es muy fácil. Económicamente estable. No sube. No baja. Pero va muy bien. Va a transitar. Quitando muy bien. Sigue. Liberándose. Una cantidad de cargas económicas. Y bueno. De pronto le recomiendo. A los nativos de este signo. Los zodiacos. Si usted puede hacer una inversión. En medicina prepagada. La va a necesitar. A finales de este año. Ya se dará cuenta. Cuando lleguen las cosas. Es cuando usted se acuerda. Del oráculo. Afectivamente. Hablando. Algunas discusiones. Con su pareja. No controle tanto. Quítele un poquito. El freno de mano. A toda esa serie de situaciones. Y evite. Estas confrontaciones. Evite controlar. Es prudente. Que tenga un poquito de paciencia. Y un poquito de calma. Nativos de Pegaso. Escorpión. Se manejan una serie de niveles. Bastante interesantes. Para un nativo de escorpión. Durante la semana. Tendrá que atender una serie de reclamos. Tendrá que responder por sus actos. Tendrá que responder por una serie de tareas. Estará enfrentando algún tipo de situaciones. Que le van a parecer bastante incómodas. Y puede llegar a tener enfrentamientos. Con personas que ni siquiera lo conocen. O la conocen. Maneje las cosas con muchísima sabiduría. Le recuerde. Usted puede llegar a ser supremamente ofensivo. Y hiriente. Trate de tener cuidado y prudencia. Con lo que diga. Lo que comente. Lo que hable. Dependiendo de sus comentarios. Usted puede generarse un bienestar. O puede terminar en alguna situación bien complicada. Y por impulsos. Llegar a decir. Renuncio. Cambio. Me voy. Y se acaba. Cuidado con eso escorpión. Económicamente estable. Con tendencia a la alza. Afectivamente hablando. Una semana de muchísima pasión. Muchísimos deseos. Muchísimo deseo sexual. Se despiertan los nativos de este signo del zodiaco. Esa demostración afectiva bastante fuerte. Durante estas noches de novilunio. Será una semana muy movida para ustedes. Entonces trate de compartir con su pareja. Y descubrir el cuarto del placer. Vean un gran titulo de escorpión. Ofiuku. Una semana megadinámica para los nativos de este signo del zodiaco. Usted que es muy visionario del futuro. Está organizando una serie de cambios. Y una serie de situaciones benéficas para su vida. Durante el día martes o miércoles. Recibirá una serie de ofertas. O una serie de informes. Que le van a permitir tener un crecimiento mayor. Siempre y cuando esté elaborando este trabajo. Trabajando para alguna parte. Alguna empresa. Si está de forma independiente. Esas ideas geniales de cambiar y de transformar. Le van a servir muchísimo. Pero si usted en este momento. Se encuentra atravesando por un estado sedentario. Sin muchísimas ocupaciones. Es el momento de empezar a actuar. Preocupación por una situación de alguna persona cercana a usted. Que tendrá problemas serios a nivel afectivo. Trate de no inmiscuirse en relaciones pareja. Ya que esto. El único que va a terminar mal. Es usted. Cuando la pareja se arregla. Uno es el que queda terrible. Así que mejor no se meta en eso. Una excelente semana a nivel económico. Para los nativos de Ofiucu. Llega a abundancia económica. Se resuelven una cantidad de situaciones que estaban amarradas. Se destranca una cantidad de situaciones. Dice el oráculo. Y se abren las puertas para una serie de beneficios económicos a largo plazo. Debe tener muchísimo cuidado nativos de Ofiucu. Ya que usted está a punto de entrar en alguna situación médica bastante delicada. Puede ser su vesícula o apendicitis. Llegue a afectar durante el día jueves o viernes. Esté atento con su sistema digestivo. Afectivamente hablando. Una buena temporada. No mucho de aquello como escorpión. Pero sí de muchísimos afectos. Muchísimos amores. Y muchísimo entusiasmo para los nativos de este signo del zodiaco. Y bueno, beneficios. Sagitario. Totalmente dinámica la semana para ustedes. Tiene un millón quinientas mil cosas por hacer. Trate de aprovechar al máximo esta buena fuente de energía que se aparece en el horizonte de su vida. Ya los días pasados que fueron muy difíciles para ustedes. Y el mes de abril que dejó un sin sabor. Pues comienza a cambiar lentamente. Y la llegada del verano le permite tener una visión objetiva de forma distinta. Es importante para los nativos de este signo del zodiaco. Tener un poquito de prudencia. Ya que puede estar asistiendo a una despedida de alguien cercano. O recibir la información de un suceso de alguien lejano que vive alguna experiencia bastante rara. Nativo de Sagitario. Su gran tesón y su gran fuerza de voluntad le va a permitir sobreaguar a una serie de situaciones. Si usted tiene pensado un negocio o proyectar algo para el final del año. Comience desde ahora. Ya que tiene toda la energía y todo el viento a su favor. Económicamente estable con tendencia a la alza, alza, alza. Un buen momento económico para usted. Afectivamente hablando. Algo ha pagado los sentimientos. Algo ha pagado el amor. Pero eso tiene que ver con la lluvia de todos estos días. Y la temporada bastante invernal que tenemos. A pesar de estar en el verano. Y dicen por ahí. No hay peores tormentas que la tormenta del verano. Eso es delicadísimo. Aetoc. Siguen los nativos de Aetoc. Igual que los nativos de Cáncer. En el cúspide de la mutación. Que ya comenzará a cambiar en los próximos días. Así que aproveche un poquito todo esto. Su gran dinamismo. Su gran fuerza. Atraviesa una semana que es benéfica. Con algunas situaciones no difíciles. Todo el mundo está casi que cuasi apagado. Por eso no hay descensos espectaculares. En el zodiaco esta semana. Pero los nativos de Aetoc. Están mirando muy bien. Y de forma muy previsiva. Esta vez manejando y adelantándose al tiempo. En los cambios de mutación. Su temperamento algo preocupado. Por ambientes familiares. Le puede llevar a tomar decisiones. Hacer comentarios. O involucrarse afectivamente. En situaciones que no le merecen. Trate por todos los medios. De permitir que la gente resuelva sus problemas. A no ser que usted sea. Pues una persona orientadora. O un consejero. De lo contrario. Evite involucrarse. En cosas que no tienen que ver con usted. Cuidado con lo que escuche. Ya que le pueden dejar en su corazón. O en su cabeza. Una serie de situaciones complicadas. Y empieza a preocuparse por los demás. Y esto es incómodo. Económicamente estable. Con tendencia a la alza. Una muy buena semana económica. Para nativos de Aetoc. Se sigue avanzando. No deje de lado sus responsabilidades. No confíe en terceras personas. A nivel económico. Trate de estar pendiente. Y maneje usted su billetera. Así que nativos de Aetoc. Muy consciente con las tarjetas de crédito. Afectivamente hablando. Algo de distancia. En su relación pareja. Algo de incomodidad. Que puede estar causada. O creado. Por las mismas situaciones. Que usted ha provocado. Antes de hacer juicios. Trate de analizar. Qué es lo que ha hecho. O mejor. Qué ha dejado de hacer. Capricornio. Esta es una semana de mucho trabajo. Básicamente los nativos de Capricornio. Están enfocados durante toda esta semana. Solamente en esto. Trabajo, trabajo, trabajo. Y organización. Debe tomar y repartir. Y colocar todo en un orden. De la A a la Z. Nativos de Capricornio. Su temperamento que va a estar muy variado. En las horas de la mañana será una persona. Mediodía será otra. Y así al atardecer tendrá otro carácter. El clima de estos días. Que le favorece muchísimo a ustedes. Que les permite como encontrarse consigo mismo. En un estado emocional. Con el cual se identifican. Les permite tener una visión diferente de las cosas. Pero organícese un poquito. Hay mucho cúmulo de cosas que tienen los Capricornios en la mente en este momento. Hay que saber tomar decisiones que sean asertivas. Y no dejarse arrastrar. Simplemente por impulsos y suposiciones. Que de pronto pueden estar totalmente equivocadas. Es prudente las asesorías. Nativos de Capricornio. Deje un poquito el orgullo. Y trate de buscar orientación. Económicamente estable. No sube, no baja. Afectivamente hablando. Incómoda la relación pareja. Esta semana por los antiguos de Capricornio. Como que hay una serie de sinsabores. Ahí está esa semana. De esa sensación. De que hoy no quiero a mi pareja. Como que todo me fastidia. Todo me harta. Todo me incomoda. Como que hagamos un paréntesis. Siempre en la casa debe existir un cuarto de escape. Pues si uno a veces no quiere dormir con su pareja. Quiere dormir solo. Sola. Como tener otro avance meditativo. Pues bueno. Y a los Capricornios que necesitan obviamente siempre ese espacio de soledad. Pues es muy importante. Un Ucar Hai. Una semana de mutación de cambios para los nativos de este signo del Zodíaco. Esta semana se dividirá en tres para ustedes. Será una semana de tres posiciones. De tres apartes. De tres situaciones totalmente diferentes. De tres conceptos. Y bueno. Va a ser una semana de una serie de altibajos. Y de muchísimo acelere. Con una serie de temperamentos. Que pueden ir desde una felicidad máxima. Hasta una profunda tristeza. O desolación. Maneje sus emociones ante todos. Los nativos de un Ucar Hai. Ya que se pueden ver afectados. Emocionalmente. Y esto en general es una depresión. Un estado de tristeza. De nostalgia. Y una sensación así. Y en la mitad del pecho. De vacío. Que no saben por qué. Económicamente estable. No sube, no baja. Afectivamente hablando. Mucha dependencia afectiva de su pareja. Mucho acoso. Mucho. Hoy no se desespere. El nativo de un Ucar Hai. No sea posesivo o posesiva. Ya que su pareja puede malinterpretar ese mensaje. Y sentirse acosado o acorralado. Y mucha gente pues cuando se siente. Que la situación comienza. A tener mucha presión. Viene la ley del efecto invertido. Y la gente prefiere alejarse. Y entre más usted quiera acercarse. La gente más se va. Y empieza el conflicto. Acuario. Una semana de felicidad. Para los nativos de este signo del Zodíaco. Van a estar felices. Contentos. Todos los nativos de Acuario. Llega un dinero que usted daba por perdido. Llega una sorpresa que usted daba por. Ausente. Llegan cosas a su vida. Que le estimulan. Y le hacen sentir. Otra vez ese renacer. Del poder de su alma. Y le ayudan muchísimo. Una sorpresa agradable. Llega para su vida. Y hay una fuerza descomunal. Que viene en camino. Ustedes están entrando en una mutación. De avance. Y de crecimiento. Bien para los nativos de Acuario. Una semana benéfica. Con muy buena dosis de energía. Pero. Infortunadamente. Se puede llegar a sentir decaído. Con malestar. Problemas digestivos. Y problemas como de decaimiento. Como de cansancio. Como de sensación de pesadez total. Trate de descansar nativos de Acuario. Ustedes de pronto consumen demasiada energía. Y no se dan el reposo suficiente. Económicamente estable. Con tendencia a la alza. Una buena semana económica para Acuario. Afectivamente hablando. Muchas pasiones. Mucha locura. Algunos nativos de Acuario. Puede que sientan intensamente. Ese deseo de la habitación del placer. Pero mejor yo no digo nada. Bueno. Si se acoíbe. Si se reprime. Pues. No va a funcionar. De pronto apague la luz. Y deje que el fantasma se libere. Delfos. Dinámica. La semana para nativos de Delfos. Supremamente inquietos. Todo les fluye. Todo les sale muy bien a los Delfos. Tienen la suerte. Si esa suerte mágica. Y extraña. Que los acompaña siempre. Nativo de Delfos. Esta va a ser una semana. Que si usted le coloca el acelerador. Y la aprovecha de 5 de la mañana. 10 de la noche. Todos los días. Lunes, martes, miro, jueves, viernes, sábado y domingo. Le va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Logra grandes situaciones de estabilidad. Logra cumplir con metas y objetivos. Comienza un quinto mes de una forma excelente. Tiene una serie de influjos benéficos que le ayudan a crecer. Y esto le permite tener mayor autoconfianza y seguridad en sí mismo o en usted misma. Una muy buena semana para Delfos. Algunos problemas tontos de amistades más. Venga, ¿por qué usted no coge y hace un filtro de toda la cantidad de gente que le rodea? Y dice, bueno, esta persona me conviene, esta no, esta sí, esta no. Haga un filtro y quítese una cantidad de cosas que no valen la pena. Económicamente estable con tendencia a la alza. Bien para Delfos. Y, afectivamente hablando, mucha locura, mucha juerga, muchos enredos. Y, bueno, muchísimas situaciones que le permiten sentir un poco de felicidad y bienestar. Pisces. Se aumentan los compromisos afectivos para los nativos de este signo del zodiaco de una forma más concreta. Igual que las relaciones comerciales, sociales, afectivas, de trabajo. Hay un compromiso bien grande para los nativos de Pisces. O, al menos esta semana, se enmarca en una cantidad de responsabilidades. Es una aventura para su vida. Con algunas preocupaciones por situaciones de personas cercanas. Puede tener que ver con niñas o con niños. No tan pequeños, no jóvenes, más bien. Con los cuales se presentan preocupaciones y dificultades. Arrevieza por un excelente momento económico en activos de Pisces. Vale la pena que usted trate de mantener esa fluidez de su dinero. Bien sea el trabajo que usted ejecute como empleado o como empresario. Sea muy prudente con los gastos. Sea muy cuidadoso con el dinero. Y trate por todos los medios de saber invertir. No se deje llevar simplemente por impulsos. Y de pronto gastar demasiada en cosas que no valen la pena. Afectivamente hablando, muy estable su relación pareja. Muy tranquila, muy serena, muy de enriquecimiento. Y bueno, nativo de Pisces, usted no es una explosión erótica. Pero mantiene una muy buena relación. Arguez, los creadores del Zodíaco. Nativos de Arguez. Una semana con un poquito de oscuridad. Con un poquito de situación de sombras. En el ambiente del hogar. Hay una pesadez. Hay una especie de neblina. Una serie de cosas que están en conflicto. Y que son generadores de problemas. Que es la forma por la cual ustedes afectan a los nativos de Arguez. Que están tan desestabilizados durante la semana que comenzamos. Nativos de Arguez. Trate de autocalmarse. Dejar que las cosas pasen sin que lo toquen. No haga eco de situaciones. Ya que puede llegar a desestabilizarse. Y con esto generarse una semana de problemas. De conflictos. Que no valen la pena. Económicamente hablando. Muy bien. Pero con una tendencia muy grande. Entonces va a depender de su estado emocional. Y va a depender de la forma como canalice su mente. Para que la energía. Del dinero. De la economía. Del trabajo. Del bienestar. Tome más fuerza. Y logre estabilizarse. Afectivamente hablando. Algunas discusiones con su pareja. Se pueden llegar a presentar. Hacia el día jueves o viernes. Cosas supremamente triviales. Pero que van a acumular. Lo que se ha traído de atrás. Y esto va a generar una serie de problemas. Y una serie de situaciones. Algo que lamentar. Una invitación mañana para todos los oyentes. Para todos mis buenos amigos. El ritual del Beltane. La iniciación de la magia. En todas las sedes de Wicca. Mañana lunes. Comenzamos una semana. Entrando la noche en Ovilunio. Semana que será muy movida. Acompañada de agua. De cambios. De situaciones increíbles. Y de transformaciones. Y el mundo que va mutando. Desde hoy les invito a los oyentes. Que quieran consultas conmigo. El próximo martes. Por favor llamar. 616-7830. Para martes y miércoles. Continuamos recibiendo hojas de vida. Necesitamos personas que nos colaboren. Con Radio Cronos. Que también nuestro servicio de internet. Necesitamos algunas personas para. Todo lo que es contestar Whatsapp. Correos electrónicos. Estar interactuando con toda la gente. Y una chica recepcionista en Wicca. De la calle 85. Por favor llevar su hoja de vida. Mañana a partir de las 9 de la mañana. Terminamos un domingo. Bueno. Todavía no se termina. Pero ya casi. Ya está la tarde. La vespertina del domingo. Un poquitín de frío. Vendrán los cambios. Y bueno. Puede ser una noche sin luz. A veces no. Suele pasar. ¿Tiene una linterna? Bueno. Lístela. Mire a ver si tiene pilas. No se vaya a gastar la pila del celular. Por favor. En una linterna del celular. Porque si se queda sin luz. ¿Con qué lo recarga? Y que lo peor sería quedar desconectado. Termina de pasar una tarde feliz. Les mando un abrazo gigantesco. Y una invitación para que mañana nos encontremos. 7.30 a la mañana. Mundo Buenos Días. A través de www.radiocronos.com.co. Hablando con todo el mundo. La invitación. Termina de pasar una tarde chévere. Rica. Deliciosa. Deje las cosas bien arregladas para mañana por la mañana. Comenzar una semana con muchísima actitud. Colocar una semana con muchísimas ganas. Ponerle muchísimo empeño. A este quinto mes del año. Que va a ser un poquitín difícil. Pero hay que ponerle esa actitud. Y esa positividad a las cosas. Por ahora. Los dejo. Termina de pasar una tarde feliz. Los encontramos en www.radiocronos.com.co. A las 7.30 a la mañana. No deje la cocina arreglada. En la noche de hoy. Y cuando se vaya a dormir. Acueste ese temprano. Con eso mañana. No le es tan difícil madrugar. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Gracias a Mario. Muy amable. Chao. Chao. Chao.